saluditos amigos mil gracias por estar siempre disfrutando de la sintonía de hondurradio.com este es nuestro segmento de chispazos deportivos estos son los deportes lo que a usted más le gusta escuchar aquí en su estación preferida comenzamos estos son los grupos de la CONCACAF méxico en el grupo a se encuentra con 12 unidades honduras en el segundo lugar con 4 los mismos puntos que tiene canadá el salvador tiene 2 puntos en el grupo de costa rica el grupo b se encuentra costa rica con 10 puntos panamá con 7 jamaica con 4 haití con un punto en el grupo c se encuentra trinidad y tobago con 10 puntos eeuu con 7 en el segundo lugar guatemala en el tercer lugar con 6 puntos san vicente con 0 puntos gracias amigos por estar siempre pegados a nuestra estación estos fueron chispazos deportivos con gregorio aguilar desde washington dc para todo el mundo